Hace ocho días el Ministerio de Salud clausuró la sucursal de Correos de Costa Rica en Pérez Celedón debido a la gran cantidad de personas que se encontraban en las afueras de la institución esperando para ingresar a realizar sus trámites. Según detalló la vocera Carla González, el Ministerio de Salud recomendó demarcar los espacios en la acera, así como reforzar las medidas de protección en las cuales ya se trabajó. Ahora están a la espera de la inspección de los funcionarios del ente rector y que pronto se dé la reapertura para atender a sus clientes. Desde el momento en que el Ministerio de Salud giró la orden sanitaria para la sucursal de Pérez Celedón comenzamos a gestionar todos los cambios y recomendaciones que ellos emitieron en ese momento. De hecho, este pasado lunes se terminó con la instalación ya de un lavamanos al ingreso de la sucursal con su respectivo dispensador de jabón, de alcohol en gel, de toallas de papel. Además se realizó la demarcación tanto en la acera como en el acceso a la sucursal para que los clientes que llegan a realizar la fila mantengan el distanciamiento recomendado de metro ochenta. Reforzamos también lo que es la rotulación de los protocolos tanto a nivel interno como externo e instalamos acrílicos para la atención en ventanillas. Eso, entre otros cambios y mejoras que se han realizado siempre procurando el bienestar y la seguridad tanto de nuestros clientes como colaboradores. Actualmente estamos a la espera de que el Ministerio de Salud brinde una respuesta, realice la inspección del caso y proceda a autorizarnos la apertura de la sucursal que esperamos que sea en los próximos días. De la misma manera estaremos informando oportunamente cuando tengamos una fecha específica. Asimismo, precisa que tienen paquetes pendientes a la población que les estarán llamando para coordinar la entrega. Muy importante para los clientes que tengan paquetes pendientes de retiro en esta sucursal se les estará contactando vía telefónica para coordinar la entrega de los mismos a domicilio. También para las pequeñas empresas, clientes de Pimexpress y clientes corporativos el servicio de recolección se sigue ofreciendo con normalidad. En la institución esperan pronto nuevamente atender al público.